La Alcaldía de Pasto, en cabeza del alcalde Harold Guerrero López y la Subsecretaría de Talento Humano, en cumplimiento al Plan de Bienestar Social e Incentivos y en conmemoración del Día de la Secretaria a cumplirse el 26 del presente mes, desarrolló el Seminario Taller de Competencias Laborales, dirigido a todas las secretarias ejecutivas y auxiliares que hacen parte de la Administración Municipal. No más que una situación de carácter obligatorio que tiene la Administración Municipal dentro del Plan de Bienestar Social y Capacitación, es un incentivo que quisimos tener con las secretarias, con las auxiliares administrativas, con todas las personas que cumplen esta tan importante tarea en la Administración Municipal. Con una respuesta positiva por parte de todas las personas que cumplen con esta función, se espera, además de enriquecer de manera personal el conocimiento de dichos funcionarios, reforzar el cumplimiento de quienes en su día a día cumplen actividades de interacción con la comunidad. Y además de retroalimentar, creo que es una situación muy interpersonal, es muy importante la labor de ellas, es la primera persona que se encuentra el cliente, la comunidad y que lo socialicen, que lo hagan conocedor a las demás funcionarias, a los demás funcionarios que no está de menos, que conozcan de esta gran importante labor y de este aprendizaje que tuvieron con la capacitación. Gracias. 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 Gracias.